¡Lánzala! ¡Aquí está lo charri de la cumbia! ¡Esto se llama! ¡Qué te puedo hacer! ¡Panallera de chorríos! ¡Panallera de chorríos! ¡Panallera de chorríos! ¡Sorrios! ¡Lo charri de la cumbia! ¡Buena tronquito! ¡Buena tronco! ¡Ay, que vive el amor! ¡Eso no para Magana! ¡Dale, Robínez! ¡Sí! ¿Qué te puedo hacer para olvidarte? Y aunque llevo muy dentro de mí Veo tu randrato volando en la pared Y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Tengo una copa queriendo olvidarte Pero yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Yo no puedo recordarte Vuelve mi amor Y aún te espero Y aún te espero Dime qué buena se van a poder olvidarte Yo no puedo, solo pienso en amarte Te puedo hacer Yo no puedo, solo pienso en amarte Yo no puedo, solo pienso en amarte Yo no puedo, solo pienso en amarte Vuelve mi amor Y aún te espero Vuelve mi amor Y aún te espero ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Yo no puedo recordarte Vuelve mi amor Y aún te espero Vuelve mi amor Y aún te espero Para Navarrio Ramírez Y no más sabor Fuera moto Para el perrito La gente pesquero Calle Vina Producciones El Soterito Codiciado El Papi Riqui del Barrio El Riqui Ricón ¡Ay, ay, ay! Para Sabor La Rica Miel La Rica Miel Y Sabor Calle Vina ¡Ay, ay, ay! Buena Morena Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Qué bonito Por supuesto ¡Gracias! Gracias.